Gracias. 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 Saldé, Saldá, Saldá, Saldá. ¿Algo sobado con todos tus глазas? ¿Sí? ¿T fine, te llamo de cosa? No tiene que siguiente. Creen, solo solo. Solo siốn te대�as, di hacer lo mismo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Bye. 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 . . . . . . . . Gracias. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, ya está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¿Está observando,itat? ¡ normal aquí ponle el libro 성 pandemia ¡ aguanta! ¡ ando con coche ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo ver en el video? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Puedo ver un poco? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.